El objetivo es que la autoridad adquiere Quieren sacar todo lo que se llama diversión y ruido de la calle Lo apoyamos bien, pero nosotros nos dependemos de la música Necesitamos que nos permitan trabajar Nosotros trabajamos el área de la música Nosotros pintamos, nosotros reparamos bocinas Nosotros hagamos música en discoteca Ensamblamos todo tipo de sistema de audio para vehículos, discoteca y todo Entonces lo que nosotros pedimos a las autoridades Que cesen un poco, ya que las autoridades quieren una navidad sin ruido Entonces todo lo que tienen autoadorno y negocio de música Necesitan por lo menos que le den un... Que bajen un poco la guardia para que las navidades También se puedan hacer un poco alegres ¿Le ha llegado a usted algún tipo de notificación? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ya nos han mandado una notificación para que saquemos todo lo que es música de la calle Picolay... Todo, todo, todo de la calle Entonces, alegamos que traten de buscarnos soluciones No más atropellos, buscar solución Porque todos vivimos de esto, este es nuestro trabajo Y así como nosotros, cada... Cada persona que trabaja en un negocio depende de una familia Entonces, ¿dónde quedarían esas gran, amplias familias? Si nuestro único trabajo, que no somos delincuentes Honradamente, nos lo quitan ¿Qué haremos? ¿A dónde nos iremos? Ahora, que busquen soluciones y nos busquen un espacio Donde nosotros también, si no quieren música, nos pongan a trabajar Correcto, otra pregunta Las autoridades piden 55 decibeles Que es lo máximo que puede tener la música Observen, aquí tenemos 80, 75, nosotros hablando solamente O sea, que todo es un delito O sea, todo es un delito ¿Comprende? O sea, nosotros a diario nos enfrentamos a 100, 80 en nuestro trabajo Ya sea el suyo, el mío, cualquiera Una gente habla duro Por ejemplo, ya tenemos 80, ya tenemos 100 ¿Comprende? Entonces, esa medida debe de ser regularizada Porque todo es ruido Ahora, ¿qué es ruido para mí? Un motor Eso es un ruido Pero la música no es un ruido La música es el alimento del alma Para el que no lo sabía Bueno, gracias